si en pong nuevo campeón mundial peso pesado aquí analizaremos la posible consagración de esta gran superestrella así que te invito a que te quedes el final y antes de empezar regalarnos un like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de w y amigos se viene el round cerrando un gran 20 23 y lo que sucedió sobre series fue épico si en pong regresó a casa el hijo pródigo está de nuevo en casa y eso marcó una gran historia de verdad la gente no lo podía creer se cerraba word game masculino y sonaba el ingreso de la música entrada así en pong y era absolutamente para muchos imposible estaba en casa con un corte diferente físicamente impecable y la gente de chicago respaldaba el retorno de esta leyenda que increíble lo que ha pasado y la verdad es que ahora muchos se preguntan cuál será el destino del futuro para si en pong bueno hay que empezar diciendo algo importante si en pong fue despedido en el 2014 casi ya casi 10 años enero más inicio de 2014 un corte circuito con con vince todos cuentan con eso y bueno ahora en su vuelta david ably para muchos es una sorpresa que pueden marcar picos en rating elevadísimo ojo con eso ahora tienes así en pong también pues da a entender de que puede estar aquí por un desafío grande por el campeonato mundial peso pesado y la mirada podría estar ante set freaking rollins que salieron vídeos por ahí que al parecer no cayó para nada bien el retorno de cien pong para ser tronis pero me dio se recien comentan de que los luchadores algunos sabían que iba a regresar otros especulaban que no entonces no sería una mala idea de ver un cien pong versus set freaking rollins en wrestlemania 40 y en la noche del round podría ser el primer escalón a este nuevo desafío pero lo primero que se viene es royal rumble así que vamos a ver qué pasa y sobre todo quiere escuchar qué quiere qué quiere qué quiere decir si en pong ahora en su vuelta a casa qué quiere decir si en pong porque la verdad es que hace poco nada más en agosto estuvo en el webley stadium haciendo un show para el w y ahora estar aquí en sobre el series en w w wow es una locura tremenda si o sin creérmelo la verdad si o sin creérmelo muchos hemos retrocedido casi 10 años el ver a una de las grandes de super estrellas mundiales a lucharía profesional la verdad que ayer fue tendencia tanto sábado como domingo y ahora lunes wow vamos a qué pasa qué piensas tú será que vemos un cien pong versus set freaking rollins en wrestlemania 40 a ver deje tus comentarios por favor y bueno si te gusta este vídeo déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de w y